En los siguientes tres minutos, te dejaré claro por qué es tan importante aprender sobre finanzas personales, sin importar a qué te dediques. En la actualidad, la estabilidad financiera es una meta deseada por muchos, la importancia de comprender las finanzas personales se vuelve cada vez más evidente. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que la falta de conocimientos financieros puede tener consecuencias devastadoras, especialmente cuando se enfrentan al mundo laboral después de terminar la universidad. Muchos graduados se encuentran navegando en aguas desconocidas, sin saber cómo administrar adecuadamente sus recursos financieros. Esto no solo afecta su bienestar económico, sino también su capacidad para aprovechar las oportunidades laborales y para emprender. A continuación exploraremos la importancia de adquirir habilidades financieras y las implicaciones de no hacerlo al ingresar al mercado laboral. Comencemos con las consecuencias de la falta de conocimientos financieros. La falta de flujo de efectivo es una de las principales preocupaciones para los recién graduados. Sin entender cómo administrar sus ingresos y gastos, muchos se encuentran luchando para llegar a fin de mes y enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Además, la falta de fondos para emprendimientos limita las oportunidades de aquellos que desean iniciar sus propios negocios, lo que dificulta el desarrollo de ideas innovadoras y el crecimiento profesional. Ahora hablemos del impacto en el ámbito laboral. La mala lectura de indicadores financieros como el margen operativo y el margen neto puede llevar a decisiones empresariales erróneas y pérdidas financieras significativas. Sin comprender los estados de resultados y las proyecciones financieras, los profesionales pueden encontrarse en desventaja al negociar contratos, evaluar inversiones o planificar estrategias comerciales. Además, la falta de conocimientos en contabilidad y análisis financiero puede obstaculizar el progreso profesional y limitar las oportunidades de ascenso. Y por último, la importancia de la educación financiera. La educación financiera es fundamental para tomar decisiones informadas y estratégicas en la vida personal y profesional. Comprender cómo elaborar presupuestos, gestionar deudas, invertir sabiamente y planificar para el futuro es esencial para alcanzar la estabilidad económica y el éxito laboral a largo plazo. Además, saber venderse a uno mismo y a sus ideas es crucial en un mercado laboral competitivo, donde las habilidades financieras pueden marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Por todo lo anterior, podemos concluir que, la falta de conocimientos financieros puede tener repercusiones significativas en la vida personal y profesional de los individuos. Desde la falta de flujo de efectivo hasta la incapacidad para emprender nuevos proyectos, las consecuencias de la ignorancia financiera son vastas y pueden limitar el potencial de crecimiento y éxito. Es fundamental que los jóvenes adquieran habilidades financieras sólidas antes de ingresar al mercado laboral para enfrentar los desafíos financieros con confianza y asegurar un futuro próspero. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para obtener más consejos financieros y compártelo con tus amigos para que también puedan aprender estas importantes lecciones. Gracias.